Tras operativos a centros penitenciarios de la ciudad de Puebla, Ciudad Cerdán y Tepeji de Rodríguez, se lograron resguardar más de 4,5 kilogramos de diversas sustancias nocivas, teléfonos celulares y casi 6.000 artículos prohibidos. Debido a los operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública, fueron puestos en marcha con el apoyo de Minomios Caninos, con el objetivo de identificar aparente droga, lo que derivó el aseguramiento de presunta marihuana, 4,5 kilogramos y 18 plantas, cristal 71.61 y heroína 27.99 gramos. Adicionalmente, se aseguraron 5.714 artículos prohibidos, siendo cargadores, audífonos, reproductores de música, memorias USB, objetos punzocortantes y 39 teléfonos celulares. Estas cifras son contabilizadas de la última semana. Gracias por ver el video.